Secretario de Estado en el Despacho de Defensa Nacional, José Manuel Zelaya Rosales, Secretario Privado de la Presidencia, Héctor Manuel Zelaya Castro, Jefe del Estado Mayor Conjunto, General de División, Roosevelt Leonel Hernández Aguilar, Secretario de Estado en el Despacho de Educación, Daniel Enrique Esponda Velázquez, Secretario de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Abogado Eduardo Enrique Reina García, Alcalde Municipal del Distrito Central, Jorge Alejandro Aldana Bardales, Designados Presidenciales, Dori Gutiérrez y Renato Florentino, Honorables Diputados y Diputadas del Soberano Congreso Nacional, Magistrados de la Honorable Corte Suprema de Justicia, Miembros del Gabinete de Gobierno, Miembros del Cuerpo Diplomático, Acreditados en Nuestro País, Junta Directiva del Comité Cívico Interinstitucional Permanente, Capellán de las Fuerzas Armadas, Padre Javier Martínez, Agregados Militares y Oficiales, en Misión Internacional Acreditados en Nuestro País, Miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y del Benemérito y Heroico Cuerpo de Bomberos, Invitados Especiales, Medios de Comunicación, Pueblo Hondureño. En este mes que celebramos nuestra independencia, es propicio para el pueblo hondureño rendir homenaje a nuestros símbolos patrios, a nuestros próceres, a nuestros mártires, y a nuestra bandera, símbolo de grandeza, la historia, y a nuestra bandera, símbolo de grandeza, la historia, y los valores que definen nuestra nación. Esta bandera, que hondea con orgullo en cada rincón de nuestra tierra, nos inspira a seguir luchando por la independencia y la soberanía, hasta formar una patria para todos compartida. Les reitero mi indeclinable decisión de defender su territorio, su tierra, nuestros mares, ríos, y bosques, su cultura, su historia, los recursos naturales, su soberanía, y la dignidad de nuestros hondureños. Estamos trabajando con mucha dedicación para asegurar la paz y la seguridad nacional y alcanzar una verdadera independencia. Las leyes, la administración de justicia y la operación del gobierno deben de servir únicamente para defender estos valores y promover el desarrollo del pueblo hondureño. La patria no puede caer como cayó en doce años, siete meses bajo la corrupción y la narcodictadura. Los fideicomisos público-privados más el intento de vender nuestro territorio a piratas con el proyecto de partir nuestro territorio en diecisiete sedes. Desde el veintiocho de junio del fatídico golpe de Estado contra el presidente Zelaya, nuestro sistema de justicia se convirtió en el principal obstáculo de lucha contra la corrupción y el narcotráfico. esto tiene que cambiar en Honduras. El pueblo sabe que durante doce años, siete meses, junto a la resistencia, hemos sido víctimas de la injusticia en Honduras y saben que mi gobierno presentó ante la Asamblea General de las Naciones Unidas la propuesta de la Comisión contra la corrupción y la impunidad de Honduras Sisi. Aprobamos la ley para la reconstrucción del Estado constitucional de derecho para que el vergonzoso hecho del veintiocho de junio y el saqueo que fue sometido a nuestro país no se vuelva a repetir. con el apoyo del Congreso Nacional eliminamos la ley de secretos a través de la Secretaría de Transparencia remitimos al Congreso la ley para la organización de la Junta que selecciona los candidatos para nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Asimismo en el Congreso Nacional elegimos un nuevo fiscal todo pacíficamente con procesos legales y democráticos en Honduras. Quiero manifestar mi apoyo al Poder Judicial al Ministerio Público para investigar las redes criminales y de corrupción operando impunemente en Honduras. Confío en que se investigue y descubra la verdad Nadie